El fantasma, se llegó a dormir. ¡No! ¡Salme desde aquí! ¡Vamos a besarlo! Este fantasma cobarde, se la llegó a aprovecharlo, se le quedaron en esta mafola. Y con tanto a mí, se nos iba a llevar a fuego. Está pensando. Este eres un cobarde. ¿Cómo te atreves a llevarte a una... ...a una tierna, simpática, celestial, purge, encantadora y buena chica que estaba sola, ¿eh? Pero cálmate, no creo que ya pudieras hablarle a ti un día de más allá. ¿Cómo quieres que me calles y se llevó a Dani? Y a Monche también. Y llévame a mí, pero deja irme a Dani. Y a Monche. ¿Puede el día? Sí, Juan, ¿quiere que a Inés déjame hacer mi paz a todos? Bueno, cuando me la dan. Sí, a ver, llévame a mí, ¿eh? Es cobarde, gallina, poco hombre. A mí, poco fantasma. Es un fantasma de feria. Tocos fantasma de él. ¡Tenemos el espectro! Tocos fantasma de él. Claro que te voy a llevar conmigo, pero cuando yo lo decida, si te crees tan listo y valiente, ¿por qué no vas tú mismo a sacar a tus amigos del casicero 13? ¿Qué quieres? No, 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 no. Ah, sí, sí, pero es mi alimento. Porque entonces se me dio a saber disfrutar. Pero poco algo, si logras sacar a tus amigos del casicero 13, no es otro mundo tan justo. Para todo eso.